Buenas noches Puerto Rico, bienvenidos a este es su programa Línea Directa. Yo soy Stephen Álvarez y les saludamos desde aquí, desde los estudios de América TV Puerto Rico y le damos las gracias a todos ustedes por su sintonía. De inmediato le presento a mi compañero, el empresario Miguel Portilla. Buenas noches Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, excusamos a la licenciada Torres, está un poquito indispuesta de salud. Le deseamos que se mejore lo más pronto posible y que esté con nosotros el próximo miércoles. También queremos darle la bienvenida a dos nuevos auspiciadores. Easy Waste, Easy Waste se une a nuestra programación, comprometidos con Puerto Rico y su medio ambiente y también Comercial Collazo, Comercial Collazo allá en Humacao, tu ferretería de confianza con el teléfono 787-850-1535. Así que bienvenidos a estos dos auspiciadores acá a Línea Directa. Nuestro primer invitado de hoy, el ex gobernador de Puerto Rico, ex comisionado residente, ex representante, abogado de profesión, Aníbal Acevedo Vila. Saludos, saludos. Y una de las mentes más intelectuales del país. Gracias, gracias. Muy buenas noches y buenas noches a los amigos televidentes. No, uno se queda con, como por decirle gobernador, ¿verdad? Yo lo voy a decir gobernador, yo lo voy a decir gobernador. Gobernador, analistas políticos, comentaristas, economistas, dicen que la crisis fiscal en Puerto Rico es responsabilidad de pasadas administraciones. En esa premisa yo le pregunto, ¿usted siente algún nivel de responsabilidad por la situación que Puerto Rico tiene hoy económicamente? Mira, siempre he dicho que yo asumo la responsabilidad que me corresponde como ex gobernador y creo que todos lo debemos hacer. Creo que cuando se hacen esos análisis también hay que, si se quiere profundizar en cada periodo, pues hay que ver con qué se enfrentó cada uno. En el caso mío, pues todo el mundo sabe que tenía un gobierno dividido, al principio se le llamaba compartido, pero la verdad que fue un gobierno dividido y que la inmensa mayoría de las propuestas legislativas y de gestiones que yo propuse no fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa y que en el caso, por ejemplo, de la deuda, que es el tema del momento, muchas de la deuda, muchas de los préstamos que yo, bajo mi administración, se tomaron fueron fundamentalmente para pagar deudas del pasado y siempre uso un ejemplo. Porque todo el mundo sabe que Puerto Rico tiene un centro de convenciones moderno y se llama Centro de Convenciones Pedro Rosselló. Lo que la gente no sabe es que el gobernador Pedro Rosselló puso cero centavos para ese centro de convenciones y cuando yo llegué, que lo inauguramos, descubrimos que se debía totalmente. Y para pagarlo, pues, ¿qué hubo que hacer? Coger un préstamo, pues ya estaba construido. Así que cuando ustedes miran los préstamos que tomó Acevedo Vila, hay, por ejemplo, de memoria sea un préstamo de 500 millones de dólares para poder pagar la construcción del centro de convenciones. Y así hay múltiples, múltiples ejemplos. Yo creo que todos los gobernadores y el país tienen una responsabilidad, pero también yo creo que, y ha sido uno de mis puntos más fuertes, aquí hay una responsabilidad compartida con los Estados Unidos. Si la economía de Puerto Rico hubiera seguido creciendo, pues realmente podríamos pagar la deuda. Lo que sucedió fue que con la eliminación de las 936 colapsó la base económica de generación de empleo y por ende la base contributiva de Puerto Rico. Para que tú tengas una idea, Stephen, cuando se aprueba las 936, la eliminación de las 936, en 1997, en el área de manufactura había 150 mil empleos. Hoy creo que tenemos 80 mil empleos, inclusive muchos de esos congresistas que respaldaron esa iniciativa, que fue una propuesta del presidente Bill Clinton, muchos de esos congresistas hoy admiten que eso fue un error. Igual que, por ejemplo, gran parte de la crisis fiscal que tenemos es por la presión que crea el área de salud. O sea, la tarjeta de salud, que no es otra cosa que la forma que Puerto Rico ha implantado, el programa federal de Medicaid. Pues para que la gente entienda, el gobierno federal nos obliga a cumplir con unos niveles de excelencia, que eso es bueno. Si no cumplimos con esos niveles, nos castiga. Pero entonces no nos da los recursos que les da otras jurisdicciones para cumplir con los niveles de calidad de salud. Ahí tú tienes ejemplos claros de cómo hay una responsabilidad compartida por la crisis que vive. Pero cuando usted reflexiona sobre su administración, ¿hay algo que usted hubiera hecho que no hizo, o viceversa? ¿Algo que hizo que no hubiera hecho? Yo te diría dos cosas. Primero, yo quizás por demasiado tiempo pensé que con la persuasión iba a poder convencer al liderato legislativo del PNP, particularmente a José Aponte en la Cámara de Representantes, que respondía a Pedro Rosselló, que estaba en el Senado, porque tengo que reconocer que gran parte, por ejemplo, el cierre del gobierno. Bueno, mucha gente nos recuerda que yo presenté una legislación que evitaba el cierre. Esa legislación la aprobó Kenneth McClinton en el Senado. Se quedó pendiente en la Cámara. Al no aprobarse la legislación, nos quedamos sin dinero. En aquella época nadie podía imaginar que el gobierno se podía quedar sin dinero. Ahora lo vemos todo el tiempo, que hay ese peligro. Nos quedamos sin dinero. Y luego que el gobierno cerró, a las dos semanas, José Aponte aprobó exactamente lo mismo que yo había pedido. Así que yo creo que yo te señalo dos cosas. Una, desde el punto de vista de mi actitud, yo creo que por mucho tiempo yo presumí la buena fe y pensé que era posible llegar a acuerdos. Hubiera sido más agresivo. Creo que, obviamente, ahora con la experiencia debió haber sido más agresivo. Y en segundo lugar, creo que nunca debí haber aceptado la propuesta de ellos, de un self-tax, lo que finalmente se convirtió como un Ibu. Yo lo que hice fue que tomé el proyecto de José Aponte y trabajamos sobre ese proyecto que incluía el Ibu de 7%. Estoy convencido que eso le hizo un daño terrible a nuestra economía y como cuestión de hecho, en el último año de mi gobierno, si ustedes buscan mi última propuesta presupuestaria, incluía la eliminación del Ibu y volver al muelle, porque ya me había convencido que era lo correcto. Y también, mi primer presupuesto, no tenía un Ibu, mi primer presupuesto lo que hacía era que eliminaba todas las exenciones, exclusiones que había en el muelle y eso nada más hubiera producido como 500, 600 millones de dólares, pero la legislatura del PNP no lo quiso aprobar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Una pregunta, y es facilita. Los gobernadores actuales, en este caso, Alejandro, ustedes hablan, él pide consejo, él consulta, porque usted fue gobernador, usted vivió todas estas experiencias, mire el ejemplo que está dando hoy en día. Sin embargo, sigue poniendo contribuciones y nos sigue poniendo cargas. Ustedes, no hay comunicación entre ustedes. Mira, yo te puedo decir que durante el cuatro años, las veces que el gobernador García Padilla ha entendido que necesita mi opinión, mi consejo, yo he estado ahí. O sea, que él lo ha llamado y le dice, Aníbal, ¿qué piensas de esto? No, bueno, no. A mí no me gusta entrar en detalle, porque me parece que un ex gobernador debe tener la diferencia. Yo no te puedo decir que las veces que él ha querido conversar, yo he estado ahí. Ok, otra cosa, licenciado. Usted hace referencia, bien a menudo, sobre que la culpa es una culpa compartida con los Estados Unidos. Correcto. ¿Por qué? Bueno, por lo que te acabo de decir, porque... Ese fue un ejemplo. Porque ellos tomaron decisiones y toman decisiones todos los días que ponen unas presiones económicas o nos quitan competitividad. Si a eso le añade la situación de la ley de cabotaje, si a eso le añade toda una serie de restricciones económicas, si a eso le añade que, por un lado, nos hacen, toman esas decisiones que nos afectan económicamente, entonces no nos dan el recurso de ir a una corte de quiebra como puede ir cualquier ciudad de los Estados Unidos, cualquier corporación pública de los Estados Unidos. Si a eso le añade que entonces aprobamos una ley de quiebra nuestra y entonces un tribunal federal no la declara inconstitucional, aunque eso está pendiente ante el Tribunal Supremo, pues básicamente son decisiones que está tomando Estados Unidos que lo que hacen es amarrarle las manos a Puerto Rico para salir de esta crisis. Aparte, y ya en eso me meto en el tema de estatus, que si ellos insisten en su posición de que Puerto Rico está bajo los poderes plenarios del Congreso, yo he escrito un artículo que se va a publicar en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico que sostiene que si tú tienes poderes plenarios, pues tienes entonces responsabilidad plenaria y que en ese sentido hay una responsabilidad legal también de parte de los Estados Unidos. ¿La Junta Fiscal? Mira, la Junta Fiscal yo creo que es mala para Puerto Rico. En los dos niveles. Número uno, no resuelve el problema de la crisis económica. Esa Junta fundamentalmente está diseñada para asegurar que los bonistas cobren. Esa Junta va a poner a los intereses, por ejemplo, de nuestras pensiones que están a punto de colapsar en dos o tres años, a competir con los intereses de los bonistas y sabemos que cuando haya que tomar decisiones van a inclinar la balanza. Hacia los bonistas. Ese proyecto de ley no tiene ningún nuevo incentivo económico para Puerto Rico. Así que desde esa perspectiva no resuelve el problema de la crisis. Y por otro lado, es totalmente antidemocrática. Es el ejercicio burdo de los poderes coloniales de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Me llena de cierta esperanza que hace un mes atrás todo el mundo decía que en Puerto Rico todo el mundo quería la Junta. Y ahora de momento estamos viendo que en la medida que se va explicando más cada día va creciendo más la oposición. Es más, prácticamente todos los candidatos a la gobernación menos el comisionado reciente Pierre Luisí ya están en contra de la Junta de Contra Fiscal. Pero licenciado, ¿qué alternativa hay? ¿Qué alternativa hay? ¿Por qué viene la Junta? Porque tenemos que ir un poco... Vamos a hacer una cosa, me contesta eso. Cuando regresemos de una pausa comercial, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, seguimos dialogando con el exgobernador de Puerto Rico, el licenciado Aníbal Acevedo Vila.